Mira, esto lo tengo yo separado, porque estos huellitos ya andan buscando problemas, mira como están ellos apaleados, entonces mira porque, mira, pues se empiezan a picar la pluma, entonces por ahí se van toditos, entonces esa cenicita le está comiendo la pluma a ellos, y ellos, saben que ellos tienen cañoncitos, cuando ellos se pican los cañoncitos, entonces les vuelve, entonces eso es lo que hace que lo activa, y se pagan todo, y esto no tiene la carita, mira, apagueado también, pero que es esto, estos van aquí de este grupo, nosotros los dividimos, van ahí, y otro, estos están apaleados también, mira como están esos, apaleados, ¿Por qué? Pues está quitándose la pluma, mira, así también, picándose la pluma, pero, a veces lo dividimos, está muy chiquito para dividirlo, pero, madre que sea, porque estos son más rebeldes que los frutas, entonces hay que, hay que dividimos, vamos a dividirlo en un camulbito así, porque ahí es para criarlos, no están en la jaula, cuida mucho la comida, los pollos, mira, estos están solos, y ahí están los llegos a ver, y ahí está, El día que nos va a dar comida, esos pollos se pelean todos los niños. Tengo miedo de que tenemos ellos a pelear, mira que están. Están completitos. No se supone que su madre. Las oñas empiezan a picar. Están completitos. No, 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 no. 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 No, 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 no.